Karanokyo Kai, The Garden of Seniors, presenta Fade Grand Order, realizado por Fulti Axel Buenos días Master, el día de hoy les traigo la traducción del capítulo número 1 del evento Karanokyo Kai, The Garden of Seniors, llamado el comienzo de una épica batalla, no olviden activar los subtítulos del video para leer el video al español y poder disfrutar de este evento de Karanokyo Kai, así que empecemos. Gracias por ver el video Gracias 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 Esta historia continuará Bueno Master, esto ha sido todo en este video Comenten que les ha parecido esta historia en esta parte del capítulo Y díganme en que parte de la historia aún se encuentran en este evento Denle like al video, suscríbanse para más contenido de Faint Grand Order Y nos vemos hasta la próxima, bye